Muy buenas tardes, en esta ocasión nos encontramos inaugurando una importante obra en la agencia de Cineguilla perteneciente al municipio de San Juan, Quiaije. Con nosotros está la profesora Inés Leal Peláez, diputada local electa por nuestro distrito 23 y también el licenciado Benjamín, quien es director estatal del agua, quien nos van a dar los pormenores de esta obra. Muy buenas tardes a todos, el día de hoy nos encontramos aquí en Cineguilla, en San Juan, Quiaije. Vinimos a inaugurar la cuarta etapa del drenaje, fue una inversión de 2.6 millones de pesos, se hicieron casi 200 tomas domiciliarias, 68 pozos de visita como este que acabamos de ver, en el cual ya puede circular el drenaje. Lo importante de este punto es que las aguas negras ya pueden llegar a la planta. Estamos ayudando por una parte el tema del medio ambiente y por otro lado el tema de salud, prevenir enfermedades sobre todo gastrointestinales. Y esto no lo hubiéramos hecho sin ayuda del Poder Legislativo a través de la diputada, porque gracias a la diputada pudo etiquetar recursos para esta obra, se pudieron lograr este nuevo logro y este reto. Diputada, ¿algo que quieras comentar? Pues muy contenta porque se está haciendo justicia a nuestros pueblos originarios, necesitamos atenderlos en las necesidades básicas, el drenaje es una de ellas, el agua, la luz, todo lo que necesitan para poder tener una vida digna. Muy contentos, seguiremos trabajando, seguiremos haciendo las gestiones necesarias para que lleguen a todas las comunidades todos los servicios que se necesitan. Muchas gracias, vamos a levantar, le pedimos que levanten la tapa, por favor. Nada más decirles el nombre del gobernador Alejandro Murat, que cuente con el pueblo del Estado, con tu alianza con el Poder Legislativo, para poder llevar los servicios básicos y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y nuestros paisanos de los oaxaqueños y los oaxaqueños de todas las regiones del Estado. Pues vamos a ver esta importante obra realizada en esta bonita comunidad. Este es un pozo de visita común, los de ocho pozos que tenemos alrededor de esta cuarta etapa. Aquí es por donde van a pasar las aguas negras que van a llevar a la planta para el posterior tratamiento y que después esta agua se vaya ya a riego de zonas agrícolas o en rehabilitación de parques en zonas urbanas. Presidente, diputada, licenciado, muy buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, señor Villa. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Sobre todo en este día tan importante porque estamos de fiesta, estamos celebrando la culminación de las obras que se están haciendo para beneficio de la comunidad. Créame que me siento muy satisfecha con este trabajo y sobre todo con el empeño que le ponen las autoridades, ¿verdad? Aquí el compañero que acaba de dejar la... la... el patato de este pueblo de la mesa de policía que estuvo insistente ahí con nosotros para que esta obra se llevara a cabo. Agradecer también al secretario de... de la Comisión Estatal del Agua que siempre la recibió, siempre la mantenió con mucho gusto y que hizo posible que este trabajo se lleve a cabo. Creo que los pueblos originarios como San Sevilla, como San Juan Quierique perecemos mucho más, porque ha sido mucho el abandono en el cual han estado y si nosotros unimos el esfuerzo ya conociendo las necesidades, unimos el esfuerzo, tanto el poder legislativo que yo represento, tanto el poder ejecutivo que representa el señor Benjamín y las autoridades de la comunidad haciendo el esfuerzo, haciendo la gestión, vamos a lograr mucho para nuestras comunidades. Siéntanse bien representados, créanme que... y de manera personal no me cuesta ningún trabajo estar recorriendo a las diferentes secretarías, estar tomando las puertas, estar acompañando a las autoridades, aquí las autoridades que sepan que tienen una mala amiga, estamos ahí y que conocemos las necesidades porque recorrimos las comunidades, porque sabemos lo que adolece cada pueblo de nuestro Distrito 23, de nuestro Estado de Huacán. Estoy muy contenta y hagamos de este día algo histórico para San Sevilla, porque estamos recibiendo ya la obra que alquiladamente se puso con mucho empeño a realizarla, el ingeniero que está aquí presente, el ingeniero Alejandro, que también es una persona muy comprometida con los trabajos, que le tenemos mucha confianza y que es muy responsable y que ha sido el compromiso de entregar obras terminadas, no obras a medias, con muchos que les daban las obras y medio las hacían y no las terminaban. Entonces, estemos muy agradecidos. Y platicando aquí con el licenciado Benjamín, le estoy diciendo que a nosotros los educados nos destinaron un recurso y para mí ese recurso se fue a esta obra, que fue a ese millón de pesos, que se fue a la obra de aquí de San Sevilla, porque nos pedían un proyecto ya visitado, un proyecto que ya se hubiera avanzado y el último que lo tenía para nosotros era San Sevilla y le agradezco mucho a ese pueblo tan amoroso, tan hermano de nosotros, que nos abre las puertas cada vez que estamos acá. Muchas gracias. Le voy a pedir aquí a mi compañera para que traduzca el mensaje en Chantino. Bueno, le agradecemos el apoyo que ha brindado la diputada Inés, gracias por su apoyo, gracias por tener tantas consideraciones a los pueblos y claro, le agradecemos.